¿Quién vive la patria, gente paisanos? ¿Quién vive sus hijos, los americanos? ¿Quién vive la patria, gente paisanos? ¿Quién vive sus hijos, los americanos? Atención militares, que voy a mandar Armas del hombro, cuadra de marcha Por el flanco derecho, paso a regular ¿Cómo andan? A ver si se ve bien 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 La semana pasada no tuvimos clase virtual Porque tuvimos un día de desinfección Y bueno, opté por dar presencial esa semana ¿Cómo estás, Noemí? ¿Tanto tiempo? ¿Quién vive la patria? Hoy para trabajar la patria La patria Hoy para trabajar la patria estoy leyendo, gracias son muy atentos espero que nos acompañe internet la semana pasada tuve bastantes problemas con internet hola Carmen, bienvenida estábamos escuchando a Lucía Cerasani en su versión de La Patria bueno, bienvenidos a todos pasaron tres minutitos, vamos a esperar dos minutitos más pongo otra versión a ver, otra versión de La Patria vamos a poner a Waldo Bellozó hola Milce, buenas tardes pero yo también los extrañaba Milce la de Lucía es hermosa bueno, la de Waldo Bellozó a piano tiene lo suyo se escucha perfecto, dice Marina gracias un equipo re chiquitito pero la verdad que estoy reconforme porque suena muy bien lo probé esta mañana en la clase de la 1 salió bárbaro bueno, sube, baja sube, baja la conexión ahí va, se van a sumar más termina esta versión y arrancamos con la clase así empezamos todos juntos vamos protección por la izquierda hola Leo, ¿cómo estás? ¿cómo quedaste después de la primer clase presencial? dolorida o tranqui? y después de tanto tiempo 3 horas seguidas después de tanto tiempo es... heavy, heavy ahora vamos con la segunda parte y ya arrancamos con la práctica y la danza quien vive la patria gente porteña ahora es su jefe linda santo y señal quien vive la patria de gente el amor traciendo laudeles para el vencedor atención militares que voy a mandar al más al hondo cuadrar y marchando por el franco derecho paso regular por el franco derecho paso regular ahí vamos perfecto muy bien ahí paso la patria bueno ahí estamos perfecto bueno ahí vamos a bailar la patria antes de bailar la patria me ve muy embalado dice Marina es cierto Marina es que arranqué tempranito a dar clase y di un montón de clases hoy trabajamos entre otras danzas a la patria pero chamamé rasguido doble y tuve un día con mucha clase práctica así que bueno esta es la última clase del día así que estoy embalado por eso seguramente si hace calor acá adentro porque tengo un un reflector que da mucho calor pero no importa estamos en primavera ya está bueno que haya calor y demás les comentaba que vamos a trabajar la patria la patria con su nombre lo indica palabra que o nombre que surge de la letra tiene que ver nada más ni nada menos con todas las danzas amatorias que vienen desde el Perú y que nos llega a nosotros por la corriente de Chile esta danza probablemente haya sido una readaptación de otras de las danzas amatorias por eso vamos a vincularla y después de hacer el precalentamiento el estiramiento vamos a bailar el prado porque son muy similares ambas danzas es probable que el texto nuevo le haya producido estas características especiales que tiene la patria y vamos a ubicarla temporalmente en la época de las batallas por nuestra independencia es decir en el periodo histórico entre 1810 y 1820 vamos a encontrar la ladranza que en algunos autores hace referencia que era parte de los fogones militares o que también eran parte de los de los fortines entonces ahí vamos a tener una referencia histórica es de muy escasa documentación y además hay como distintos informantes nosotros vamos a trabajar con fuentes que tienen que ver con la información que da Jorge Fur en coreografía gauchesca Domingo Lombardi en danzas pampeanas Pedro Berruti en su manual de danzas nativas y Andrés Beltrame en sus cuadernillos también habla sobre la patria La Ñusta también en origen y significación de las danzas folclóricas argentinas va a trabajar y vamos a a coincidir en todos los aspectos que hay dos lugares geográficos donde se lo ubica una es la provincia de Santiago del Estero y otra es la provincia de Buenos Aires aunque en su mayor parte se lo representa como una danza sureña o sea que se toma el estilo de Buenos Aires o el estilo pampeano para bailar esta danza por otro lado otro de los datos que quería decir es que en las variantes más sugerentes es particular que las mujeres también zapateen y esto es importante destacarlo porque las mujeres formaron parte de nuestras luchas de la independencia vistieron botas de potro incluso vistieron ropa de gaucho en muchas ocasiones así que eso también va a tener que ver con una adaptación o una readaptación que hacen las mujeres de incorporar el zapateo en la danza en vez del zarandeo entonces vamos a tener algunas versiones que zarandean y otras versiones que zapatean vamos a entrar entonces a practicar un poquitito vamos a tomar una huellita así nos estiramos un poquitito vamos a tomar aire y largamos una más sostenemos y bajamos voy a estirar un brazo voy a dejar caer aflojo y arriba voy al centro y bajo el brazo salgo con la otra mano palma hacia el lado contrario el aire me dejo caer y me apuro aflojo la espalda y el cuello y arriba estiro la mano y bajo muy bien las dos manos arriba me dejo caer hacia delante aflojo con peso acá las manos los dedos aflojo estira las piernas y luego un poquitito me dejo la otra regresa voy subiendo despacito acomodo la cadera acomodo los hombros y acomodo la cabeza una vez más me dejo caer me dejo caer otra vez suelto el cuello despacito me acomodo acomodo la cadera los hombros y la cabeza muy bien voy a deslizarme hacia un lado y hacia el otro oh uso el hombro uso el hombro hacia donde voy dejo caer el otro como si me tirasen desde acá desde el tronco aflojo la cabeza muy bien estando derechito los brazos adelante arriba palmas hacia afuera y bajamos otra vez redondeado arriba palmas hacia afuera y bajamos última un hombro y arriba palmas hacia afuera y movimientos de rotación de muñeca cuando trabaja con el espejo más rápido voy a usar el pañuelo se estrajo con la derecha arriba con la otra mano con la otra mano me tiene que salir también si no sale con la práctica va a ir saliendo bajamos dos brazos juntos arriba para arriba pasa el techo va rápido es la manera de trabajar la lateralidad si abrimos más muy bien paso básico dos y lateral un dos un dos aflojen el torso y el cuello para que se vea más plástico y no se vea rígido aflojen la tensión muscular un ahí eso muy bien cómo fue eso a ver hola maría rosa hola susi ¿cómo estás? Horacio Suárez hoy me puede ver muchas gracias Horacio muchas gracias bueno Vamos entonces, ya hicimos la entrada en calor, dijimos que vamos a tomar un tema que ya lo bailamos, que es cuando vimos una clase de Prado, dimos adaptación que se hace del Prado, que hace Pedro Berruti, sobre el Prado tradicional. A ver si busco una música, antes de empezar, preparo la música, así cuando ya tengamos lista el acorio, vamos a ir directamente. Bueno, estuvimos trabajando el uso del pañuelo, vamos a recordar, cubrimos el dedo mayor, mano derecha para los que son diestros, los que son zurdos van a trabajar con la otra mano, linda música, dice Carmen. Hola Graciela, ¿cómo estás amiga? Tanto tiempo. Hola Susana López, bienvenida, un ratito al menos, me parece muy bien, Grachu. Bueno, entonces, el uso del pañuelo, este movimiento lo llamamos rotación de muñeca, es el movimiento que usamos para enarbolar el pañuelo, que es lo mismo que rebolear, pero enarbolar, parece que tiene más categoría decirlo. Ahí está. Vamos a bailar un Prado, ustedes saben cómo se baila el Prado en cuartos, o sea, dentro de un cuadrado, dos parejas, cada una, cada uno de los bailarines ubicado en los vértices. Vamos a hacer la adaptación para una sola pareja, en este caso vamos a estar enfrentados en los extremos de una mediana. Avance y retroceso con pañuelo, uno, dos, tres y cuatro. Sencillo, lo conocemos, es como el de la chacarilla, pero bailo con pañuelo. Luego, ¿qué tenemos? Vuelta entera con pañuelo, sumamente sencillo. ¿Qué sigue? Media vuelta con pañuelo, zapatillo y zarandeo, otra media vuelta con pañuelo, zapatillo y zarandeo, giro y contra giro, no hay ninguna dificultad, pañuelo al hombro, media vuelta, giro y coronación con castañetas. Son todas figuras sumamente sencillas, y fíjense que podemos bailar el Prado en esta forma, que es muy sencilla. Hola Mercedes, buenas tardes, hola Elsa, me parece que en noviembre se pueden anotar, Horacio, si no es noviembre va a ser en diciembre, todavía no tenemos fecha. Vamos a poner el Prado y yo voy a ir dictando las figuras, acuérdense que empieza con dos avances y retroceso, y luego vuelta entera. Es una adaptación que hace Pedro Berruti. Me dice que pase la dirección, Santa Fe y Paraná, en la escuela 3 donde trabajo yo. Así que vamos con el Prado. Mucho bajito. Vamos a ir con el avance y retroceso, adaptación de la coreografía tradicional del Prado. Adentro, saludo, y repito, vuelta entera. Hacemos ocho compases para hacer una vuelta entera. Va a seguir con otra media vuelta. Zapata y Zalandeo. Otra media vuelta. Ahora se viene el Giro y Contra Giro. Hay una variación en la melodía. Contra Giro. Ya llevo yo vencido, noventa y diez. Baila el hombro, paula. Vamos, no, mi niña. Hoy vamos después. Sí, con relación. Porque este Prado quiere, te de esto y revés. Bailamos la segunda parte. Exactamente igual. Yo bailo el rol de La Dama ahora. Escuchamos con el avance y retroceso, atención, adentro. De tu hermoso sol, no tengo que caer. Rol de La Dama. Vuelta entera. Voy a hacer otra media vuelta. Zarandeo. Otra media vuelta. Otro zarandeo. Giro y Contra Giro. Contra Giro. Hay una voz. Otra. Muy bien. Miren, cómo anduvo esta versión, que es una adaptación que hace Pedro Berruti, que lo encontramos en su libro Manual de Danzas Nativas. Ahí lo podemos encontrar. De a poco aprendo, profe. Me parece muy bien, Horacio. De a poco, así como debe ser. Me parece bárbaro. Así, sin apuro. Voy a bailar medio partecita y voy a hacer otra cosa, que es la patria. Pero voy a poner la misma música, solo para que podamos reconocer algo. Esta vez lo bailo y ustedes miran, a ver qué pasa y después lo vamos a charlar. ¿Me parece? Tiene 16 compases de introducción. Sento. Adentro. Adentro. Tres. Cuatro. Dos. Dos. Cuatro. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Venga, octavo. Sápate. Mujeres de a cabalos, los hombres de a pie, cinco media más, vamos para el campo, que ahí se está mejor, reino está el intento, ni el gobernador, a vuestra figura. Porque este en Prado quiere ser de dentro y rebelde. La configuración de la danza es exactamente igual, pero no solamente la cantidad de compases, sino que la construcción de las frases musicales acompaña perfectamente, porque en ningún momento sentí que a una figura le faltaba o le sobraba música, o me tenía que curar o cortar alguna figura. Se dieron cuenta que pude bailar perfectamente. La introducción de 16 compases también coincide. Lo que estamos bailando acá, entonces, es con la coreografía de la patria y la música del Prado, pude bailarlo sin ninguna dificultad. Es probable que tengan que ver con esto que hablamos antes. Al tener poca dispersión geográfica, es probable que se haya desprendido una de la otra. Es probable que se haya desprendido la patria, que se haya desprendido del Prado, por esta característica de las letras, que son descriptivas y que las letras tienen que ver o hacen alusión a movimientos militares. ¿Estamos? Quería leerles un fragmento. A ver si lo encuentro acá. Les voy a ir leyendo una cuestión. Bueno, si no, la vamos a ir explicando directamente. Para no leer tanta... Acá, el significado. Bueno. Una de las particularidades, entonces, es que todas sus frases musicales en la patria empiezan con silencio, que es una de las características que puede tener la huella. Así que, vamos a tener... Dice... Que sus coplas aluden al quehacer militar. Por ejemplo, armas al hombro, arrimen los cañones, Habla de las milicias, cuadrar y marchar. También rinda santo y seña, por ejemplo. Son palabras que tienen que ver directamente con las cuestiones militares que tienen que ver con las cuadrillas que iban recorriendo el Buenos Aires colonial. Y acá, en un libro de José Wild, dice, en Buenos Aires, desde los 70 años... Desde 70 años atrás... Esto está escrito en otro momento. Estamos hablando del periodo de la independencia. Nos informa acerca de las costumbres de las patrullas nocturnas del Buenos Aires colonial. Durante la noche empleaban la siguiente fórmula. Cuando llegaba a cierta hora y veían gente, el comandante de la patrulla daba la voz de... ¿Quién vive? La contestación de la población era, si era primero, la patria. Y después, ¿qué gente? Y la patrulla le preguntaba, ¿qué gente? Y ellos decían, por ejemplo, si era otra patrulla, avance su jefe, rinda santo y seña. ¿Sí? Entonces, la seña era como una contraseña que tenían y que se lo decía en voz baja para que puedan pasar. Si era un paisano o si fuera una persona común, le decía gente paisana, por ejemplo. Por eso, la letra va a tener mucho que ver y vamos a tener movimientos que, a pesar que, como les conté, que es una danza que deriva de danzas amatorias, vamos a tener movimientos que tienen que ver con cierta rigidez de los movimientos militares. Entonces, si no hay preguntas, voy a arrancar con la primera figura. Incluso se parecen las figuras al prado. Una de las figuras es un avance, pero en vez de hacerlo de cuatro compases, los voy a hacer de ocho. Para llegar hasta donde está mi compañera. Y desde acá voy a retroceder. La dama va a zarandear. Vamos a trabajar en principio con la versión de la Escuela Nacional de Danzas. Y tenemos dos opciones. O que la dama zarandee, que es la primera opción que vamos a utilizar. Pero como dijimos antes, que como las damas, como las mujeres, también formaron parte de estas luchas, la mujer podía haber reemplazado el zarandeo por zapateo. O sea que la dama puede zapatear también en ese momento. Fíjense que mientras el varón avanza, la dama hace el zarandeo. Cuando el varón llega acá, la dama está en su base. El varón retrocede y van a ir coordinando los proyectos para no chocarse. La dama va a tener la mano en la pollera y el pañuelito en la mano. Esto quiere decir, alguno dice que lo tiene guardado. Si lo tiene en la mano, puede ser que haga un zarandeo, dos. Y cuando el varón se acerca y la saluda a ella, también puede cumplimentarlo con el pañuelo y seguir su zarandeo. ¿Sí? ¿Se entiende? Uno, dos, tres. Saludo y vuelvo a hacer otro zarandeo. ¿Estamos? Bien, dije que empieza en silencio. Entonces, ¿cómo va a ser entonces esta copla? A ver, vamos a cambiar la música. Así, ya me quedo con la patria, con la música de la patria. Escuchamos la entrada, por ejemplo. A ver, vamos con la de Lucía. Es acento, acento, acento. Punto, 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 punto. Escuchen lo que sucede. Atención, adentro, silencio. ¿Quién vive la patria? Gente paisano. ¿Se dieron cuenta? Entro a bailar. Un, quien vive la patria. Sí, no puedo cantar en el tono de Lucía. Un, quien vive la patria. Gente paisano. Bien, empezó la copla. Ya la copla hace referencia a estos recorridos que hacen estas patrullas militares en Buenos Aires colonial. ¿Quién vive? Le contestan. La patria. ¿Qué gente? Paisanos. Ese es un diálogo. Nosotros, al cantarlo, parece que fuera una sola persona la que dice todo. Pero en realidad es un diálogo esto. Entonces, vamos a empezar. Un, quien vive la patria. Gente paisano. Un, quien vive sus hijos. Los americanos. Y empiezo a zapatear. Porque ahora va a ser la dama quien avanza y retrocede. ¿Sí? El que se queda en el lugar hace su zapateo y zarandeo. O zarandeo. Entonces, él la hace y voy a zapatear. Ese silencio puede hacer que empecemos un compás y nos vayamos corriendo un compás en toda la coreografía. Por eso es importante tenerlo en cuenta porque todas las frases empiezan con el silencio. Vamos a hacer, en el rol del varón, el avance o la travesía avanzando y retrocediendo y el zapateo de ocho compases. Luego voy a poner la música y vamos a hacer, en el rol de la mujer, zarandeo al revés. Primero zarandeo y luego el avance y el retroceso. Vamos a poner la música desde el principio. A ver si hay alguna preguntita. Si no hay preguntita. No, no, ahí no. Pasaron ocho. Ocho más. Vamos con un paso básico por ahora. Adentro. Un. Saludo. ¿Quién vive sus hijos? Los americanos. Zapateo. ¿Quién vive la patria? Un saludo a la dama, también. ¿Quién vive sus hijos? Los americanos. Muy bien. Ahora vamos a seguir con la estructura muy parecida a la adaptación. que se hizo del prado. Media vuelta, zapateo y zarandeo. Otra media vuelta y otro zapateo y zarandeo. Con la particularidad que la letra va a decir algunas cuestiones que tengo que resolver. A ver, empiezo. Un. Atención militares que voy a mandar. Voy a zapatear. Armas al hombro. Cuando dice armas al hombro, voy a llevar el pañuelo al hombro. Es simbólico. El pañuelo no es un arma. Pero simbólicamente voy a respetar o voy a responder a lo que el cantor va diciendo. ¿Sí? Armas al hombro, cuadrar y marchar. Entonces, voy a salir a la media vuelta. Una tensión militares que voy a mandar. Zapateo. Armas al hombro, cuadrar y marchar. ¿Cómo está el hombro? El pañuelo voy a seguir. Por el flanco derecho, paso regular. Por el flanco derecho, paso regular. ¿Se entendió cómo? Vamos a hacer entonces. Travesía avanzando del varón. Zapateo. Media vuelta. Zapateo y pañuelo al hombro. Media vuelta con castañetas. Y zapateo y tomo el pañuelo. Hasta ahí vamos a ir en el rol del varón. Vamos a ir desde el comienzo. Voy a tomar agüita. Segunda vuelta de ocho. Son dieciséis en total. Voy a avanzar, atención. Adentro. Uno. Dos. La saludo. Y vuelvo. Enlazo el zapateo. Chistata. Viene la dama. Yo la saludo. Voy a hacer media vuelta con pañuelos. Atención militares. Pañuelos al hombro. Al más al hombro. Cuadra arriba de chavos. Vaya vuelta. Por el flanco derecho. Paso regular. Toma el pañuelo. Por el flanco derecho. Paso regular. Muy bien. Bien. Vamos a ir en el rol de la mujer. Bien. Mientras el balón avanza, ¿qué hacía la mujer? Hace los zarandeos. ¿Sí? Por ahora. O puede hacer zapateo. Pero en esta primera vez, vamos a hacerla con zarandeo. Muy bien. Después que termine de hacer su ocho compase de zarandeo, va a avanzar ella. Hacia él. ¿Sí? Desde acá lo saluda. Y va a regresar a su lugar. Y lo demás hace lo mismo. Media vuelta con pañuelos. Cuando hace el zarandeo, uno, dos, va a ir al hombro porque dice armas al hombro. ¿Sí? Dice un armas al hombro, cuadrar y marchar. Y la segunda media vuelta me queda con castañetas. ¿Estamos? Voy a ir desde el comienzo y lo vamos a bailar en el rol de la mujer. Ahora ustedes bailen en el rol que necesiten reforzar. Yo lo bailo directamente con el pañuelo en la mano y hago el zarandeo con el pañuelo en la mano. Así puedo saludar al varón. ¿Vamos? Atención. Adentro. Zarandeo. ¿Quién vive la patria? Viene el varón. Lo saludo. Y sigo el zarandeo. ¿Quién vive sus hijos? Los americanos. Avanzo. ¿Quién vive la patria? ¿Quién vive la patria? ¿Quién te va a ir al hombro? ¿Quién vive sus hijos? Los americanos. Media vuelta. Atención militares. Que voy a mandar. Zapatrio. Ay, perdón, se va a ir al hombro. ¿Qué vea? Cuadrar y marchar. Por el flanco derecho. Paso regular. Voy a poner ese randeo. Toma el papelito. Y baja. Protección con la izquierda. Por la derecha. Arriben los cañones. Prendan la mecha. Estas figuras que tienen esta letra ahora son las que estarían en el prado en el giro y contra giro. Dice así. O sea, ¿cómo dice Marina? ¿No te quedó claro, Marina? Mientras el varón avanza, ella zarandea. Mientras la dama avanza, el varón zapatea. Después es media vuelta. Zapateo y zarandeo. Tengan en cuenta que cuando dice armas al hombro, el pañuelo va al hombro. Media vuelta. Si el pañuelo está en el hombro, la media vuelta la hago con castañetas. El segundo zapate y zarandeo tomo el pañuelo. Ahora, dice la copla. Protección por la izquierda, por la derecha. O sea que tengo que hacer lo que el cantor dice como si fuera una voz de mando. Entonces, voy a salir hacia la izquierda. Protección por la izquierda, por la derecha. Lo voy a hacer con el pañuelo. Estoy acá. Atención. Ahora, un protección por la izquierda, por la derecha. Y ahora es un avance de retroceso común. Arrimen los cañones, prendan las mechas. Voy a avanzar. Arrimen los cañones, arrimamos los pañuelos. Y prendan las mechas, enarbolamos. Entonces, nos queda una travesía. Lo estoy haciendo ahora de frente para que se vea bien. Estoy bien en medio del cuadrado. Voy a ir por el lado del cuadrado, hacia uno de los vértices. Voy a volver hasta el centro. Baja el pañuelo. Voy a un avance. Enarbolamos y retrocedemos. ¿Sí? Sería hacia la izquierda. Atención. Ahora, un protección por la izquierda, por la derecha. Arrimen los cañones, prendan las mechas. Ahora lo hago desde mi lugar. Desde acá. Voy a la izquierda. Mi compañera va a su izquierda. No es que vamos en espejo. Vamos hacia la izquierda. Atención. Ahora. Un protección por la izquierda, por la derecha. Arrimen los cañones, prendan las mechas. Bien. Otra posibilidad, en vez de hacer el avance en línea recta, hacerlo en rombo. Arrimen los cañones, prendan las mechas. Como hace en el zarandeo. A mí me parece que da más efecto si voy derechito, arriba, y prendemos las mechas, arriba. ¿Sí? Termina con media vuelta y giro y coronación, como el prado. Exactamente igual. Estamos en estas figuras, lo mismo que hace el varón, hace la dama. Entonces lo podemos bailar completo. A ver, ¿entendiste, Marina? Que me preguntás ahí, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Si hay dudas, me preguntan. Voy desde el principio. Sí, sí. Genial, Marina. Genial, genial. Voy a empezar en el rol del varón, avanzando. Adentro. ¿Quién vive la patria, gente, paisanos? ¿Quién vive sus hijos? ¿Quién vive sus hijos? ¿Quién vive la patria, gente, paisanos? ¿Quién vive la patria, gente, paisanos? ¿Quién vive sus hijos? ¿Quién vive sus hijos? Media vuelta. ¿Quién vive su hijo? ¿Quién vive sus hijos? ¿Atención, militares? ¿Quién vive su hijo? A la izquierda A la izquierda Por la derecha Voy al centro Arriba Al hombro Ahora En la segunda voy a bailar el rol de la mujer Hola Isa Bienvenida Segunda vuelta de introducción La dama empieza por zarandeo El varón avanza y retrocede Adentro Uno Un saludo Les toca la base a la mujer Quien vive la patria Un saludo Los saludos Media vuelta Atención militar Que voy a avanzar Saladero Al hombro Cuadra y marcha Media vuelta Por el blanco derecho Paso regular Saladero Por el blanco derecho Paso regular Protección por la izquierda Por la derecha Por el centro Arriba En los cañones Prendan la mecha Media vuelta El enemigo viene Abriendo brecha El enemigo viene Abriendo brecha El enemigo viene Abriendo brecha Repite La primera Los primeros versos La repite para el segundo avance Dice Quien vive la patria Gente paisanos Quien vive sus hijos Los americanos Los americanos Quien vive la patria Gente patricia Trayendo banderas Para las milicias Cuando dice que avanzan los paisanos Avanzan los varones Cuando dice que avanzan las patricias Avanzan las mujeres Si En la segunda parte En la escuela nacional de danza Nos proponían Empezar la segunda al revés Que avancen primero las mujeres Cosa que la letra dice Quien vive la patria Que gente porteña Si Y la otra El otro avance dice Quien vive la patria Que gente el amor Cuando dice Gente porteña Avance su jefe Rinda santo y seña Se acuerdan lo que hablamos al principio De las patrullas militares Que recorrían Buenos Aires colonial Las patrullas Estaban conformadas por militares varones Aunque las mujeres también participaban en la lucha Pero los jefes avanzaban Y daban su santo y seña Entonces Se entiende O se podría entender Que ese avance también lo hacen los varones Y en la segunda Cuando dice Que gente El amor Poéticamente El amor estaría representado por la mujer Y en este caso Avanzarían en segundo término las damas Pero es Totalmente subjetivo Lo podemos hacer de ambas maneras Entonces Voy a poner otra versión Y voy a empezar bailando En el rol de la mujer Y en la segunda parte voy a cambiar de rol ¿Si? A ver Hago el revés ahora Este tiene la letra Sin repetición En los avances Voy a empezar con el salandeo Como si fuera la primera parte Para la mujer Empieza con salandeo chicas Dentro Junto Quien vive la patria Este paisano Saludo Quien vive sus hijos Los americanos Marzalas mujeres Quiero vivir a la patria, gente patricia, trayendo banderas para las milicias. Seguida vuelta. A las cintas, que voy a mandar, armas al hombro, guardar y marchar. Seguida vuelta. Por el blanco derecho, paso regular. Seguida vuelta. Seguida vuelta. Por el blanco derecho, paso regular. Gravesía de medio lado, voy a la izquierda. Protección de izquierda por la derecha. Voy al centro. Arrimen los cañones, prendan las mechas. Que el enemigo viene abriendo brecha. Que el enemigo viene abriendo brecha. Hago la segunda, en la rol del varón. Y ahora el varón empieza zapateando. Espera que la dama avance. Hola Bea, ¿cómo estás? Empiezo con el zapateo. Pierdo el primer zapateo porque golpe de planta con izquierdo. Uno. Adentro. Uno. Dos. Tres. Le saludo. Se va ella. Avance su jefe. Rinda santo y señal. Bonicio que avance. La saludo. Que gente ganó. Trayendo laureles para ver su dolor. Atención militares. Que voy a mandar. Armas al hombro. Cuadrar y marcha. Venga, vuelta. Por el banco derecho. Paso regular. Voy a volver a recuperar el pañuelo. Por el banco derecho. Paso regular. La grecía de medio lado. Voy a la izquierda. Protección como izquierda por la derecha. Arriben los cañones, prendan las flechas Que el enemigo viene abriendo brecha Que el enemigo viene abriendo brecha Muy bien, muy bien Hola Sheila, ¿cómo estás? Bienvenida Bueno, tarde pero seguro, Palacios Beatriz Bueno, ¿cómo anduvo eso? Bien Esta danza se puede bailar en cuartos Esto quiere decir que si yo estoy colocado en este vértice Voy a avanzar por el lado, hasta mi compañera Cuando le toque avanzar a ella, avanza por el lado, por esta línea La otra pareja va a trabajar sobre esta línea los avances Cuando hacemos las medias vueltas van a ser compartidas entre los cuatro Zapateamos, zarandeamos acá Otra media vuelta Va a ser el recorrido de todo el cuadrado ¿Qué va a suceder cuando hago la travesía de medio lado? Desde este vértice Protección por la izquierda voy hasta la mitad Y vuelvo ¿Sí? Pero ¿qué pasa con mi compañera? Va hacia la izquierda, se va a salir del cuadrado Como también le va a pasar a la otra dama que está acá Se va del cuadrado Porque tiene que salir desde acá hacia la izquierda Me queda muy apretadito porque ya está acá la pared Voy protección por la izquierda y por la derecha No voy a poder hacerlo ahora por el espacio Pero bueno, sepan que cuando bailamos en cuartos Hay dos que se salen del cuadrado Y son los dos roles femeninos Luego vamos a hacer Arrimen los cañones Los cuatro al medio Arrimen los cañones Y prendan las mechas Vamos a bailar los cuatro La media vuelta compartida Y el giro y coronación Cada uno con su compañero ¿Estamos? Así que bueno Eso como para tenerlo en cuenta Uy, se me fue la hora Ya menos diez casi Me gustaría que vean Otra forma de bailarlo Voy a tomar la versión de Pedro Berruti A ver, fíjense Y después vamos a establecer Qué cosas hice distinto Voy a bailar media partecita nada más Solo como para tener una idea De qué es lo que sucede Con otras versiones Fíjense, cuando la letra describe Nosotros generalmente mantenemos la coreografía Es más difícil alterarlo Voy a poner media parte de esta versión Es la recopilación de Floquen Y Lombardi Voy a empezar con golpe de planta de izquierdo Y miren como lo muestra Adentro La saludo La dejo Para la frilicia Atención militar Zapateo Que voy a matar Armas al hombro Cuadrán y marcha Por el flanco derecho Paso regular Por el flanco derecho Paso regular O fresco Por la izquierda Por la derecha Arimen los cañones Frentan las mechas Que el enemigo viene Abriendo brechas Que el enemigo viene Abriendo brechas Muy bien Solamente para tener en cuenta ¿Qué sucedió? Los avances Los avances los hice zapateados Fui hacia atrás Mientras ella viene Y me saluda Que la dama también Lo va a hacer zapateando Yo la voy a saludar Pero además Voy a ir un compás Hacia ella Y vuelvo Acompañándola En su retroceso Una vez que hicimos Los avances Y sus zapateos Correspondientes Zapateo y zarandeo Y ahora sí Vas a zarandear la dama Zapateo todo hasta acá Y ahora vas a zarandear ¿Sí? Pañuelo al hombro Y si atención militar Es que voy a mandar Dentro de la danza amatoria Tenemos partes rígidas Respondiendo a los movimientos militares Armas al hombro Cuadrán y marcha Por el flanco derecho Paso regular Por el flanco derecho Paso regular Repite Tiene lógica De hacer una vuelta entera Porque dice Por el flanco derecho Paso regular Es el paso que vengo haciendo hasta acá Por el flanco derecho Paso regular Ahora Protección por la izquierda Acá cambia el concepto En vez de ir hacia la izquierda Ofrezco mi izquierda Protección por la izquierda Por la derecha ¿Sí? Antes Hacía protección por la izquierda Y me iba hacia la izquierda Arrimen los cañones Va a la altura de la cintura Y prenda la mecha Voy hacia la izquierda Y a la derecha Y otra particularidad Que en esta versión Reboleo el pañuelo Reboleo el pañuelo en la media vuelta Que es otra forma de bailarla Pero no deja de ser No deja de ser La misma danza Porque estamos respondiendo A todas las cuestiones Que plantea la danza ¿Sí? Bueno Espero que la hayan aprendido Me gustaría terminar Con una zambita ¿Sí? Si no se enojan Para salir un poquitito del tema Vamos a ver Si buscamos una zamba Del mismo ámbito Estamos hablando Del ámbito sureño Recuerdan que dijimos A ver Acuérdense que dijimos Que es una danza Que se recopila O que se tienen datos Básicamente en la provincia De Santiago del Estero Y la provincia de Buenos Aires En general Se la baila como danza sureña Pero se podría bailar De las dos formas Nosotros como lo vinculamos Con el Prado Y como hicimos una entrada Con huella Me gustaría terminar Con una zamba Del mismo ámbito geográfico O sea A ver si encontramos Una zamba Sureñita A ver Me parece que no tengo acá Pero podrá ser A ver Remedio Remedio Intro No Voy a otra carpeta Un segundito Así podemos terminar Con la zamba A ver En esta carpeta Porque aún conservo El grillo loco En el pañuelo Colgado Bien Con esta Nos vamos a ir despidiendo Vamos a hacer Las resoluciones al centro Quiere decir Que las vueltas Las termino al medio Como si fuera Un número 9 Los arrestos De forma de media luna O de arco Y desde ahí Me voy a separar El paso que vamos a usar Es un paso Que va cruzado Un, dos Un, dos Un, dos Y cambio de dirección Un, dos Un, dos Un, dos Y cambio de dirección ¿Estamos? Y ese paso Que es el sobrepaso Más el caminado Son los pasos Que vamos a utilizar Ahí pongo la música ¿Por qué aún conservo El grillo loco En el pañuelo Colgado En los silencios De mi pueblo ¿Por qué aún guardo La calurosa forma Hola Graciela De ese hueco Que tienen las manos De los hombres ¿Por qué aún tengo La sonoridad De la primer guitarra Pueblerina? Perdón No me lo van a perdonar Si me olvido Me estoy olvidando De una novedad Importantísima Vamos a tener Peña del reencuentro ¿Sí? La Peña De Folclore a lo Grande Que va a ser En el parque De la estación La que está ubicada Atrás de la estación De Once Es un lugar grande Que tiene Eh Unos 25 por 50 metros Además tiene Una parte Eh Abierta Eh Una especie De anfiteatro Así que Queremos celebrar El día de la tradición El 10 de noviembre A las 6 de la tarde Hasta las 8.45 Hasta 9 menos cuarto Vamos a tener peña Eh Tiene Si Su 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 restricción En la cantidad De personas Pero bueno Estaría bueno Que Los que tengan ganas Se acerquen Lo que podemos ir haciendo Es ir rotando Algunos entrando Y otros saliendo Pero bueno Van a ser Eh Nos gustaría Poder encontrarnos Con barbijo Y con el protocolo Que corresponde Para los cuidados Así que Los invitamos Para la peña Del reencuentro De Folclore a lo Grande El día 10 de noviembre El día de la tradición Cae miércoles Así que están todos avisados Ahora sí La zamba De la primer guitarra Pueblerina Ahora sí Vamos con la zamba Que se plantó En el umbral De la puerta Me estaba olvidando Me hicieron acordar acá Quiero cantarte Boliche de mi pueblo Con mi hermano Nos vamos con Argentina Luna El gran Argentina Luna Corazón de Julio Tan Rudy Tan César Tan al alto grillo De todos los silencios Toda la ternura De un recuerdo tengo Cuando en tiempos y dos Me pongo a pensar Sigue la vuelta El patio de tierra El carro arenero Y aquel saído viejo Que solía ensillar El patio de tierra El carro arenero Y aquel saído viejo Que solía ensillar A mí no hay domingos Como los domingos Esos que a la villa Ya no volverán Con los haganías Con los montenegros El chileno roja Y el loco es yesar Con los haganías Con los montenegros Y me voy El chileno roja Se va allá Y me voy a mi bazo Y el loco es yesar Y en el tom y te laiga Que me dio la vida Yo bebí la caña De la realidad Medio luna Último arresto Y ando por la huella Y alando recuerdos Con esta guitarra Que traje de allá Se acaba Y ando por la huella Y alando recuerdos Con esta guitarra Que traje de allá Segunda parte A ver si le mandaron el rojo Gracias Bea, Cris Por los comentarios El viejito herrera Y el indio Lugone En alguna estrella Los dos andan Allá no hay tranquera Pa' los gauchos pobres Tienen todo el cielo Pa' qué quieren más Medio luna Allá no hay tranquera Pa' los gauchos pobres Tienen todo el cielo Pa' qué quieren más Medio luna No lloro el recuerdo Porque yo lo olvido Si nací en un rancho No lo voy a negar ¿Me luna? Lo bueno y lo malo Por malo y por bueno En esta guitarra Se me hace cantar ¿Me luna? Lo bueno y lo malo Por malo y por bueno Y me voy a la base En esta guitarra Se me hace cantar Y en el tubi traiga Que él me dio la vida Yo bebí la caña De la realidad Y ando por la huella Y alando recuerdo Con esta guitarra Que traje de allá Y ando por la huella Y ando recuerdo Con esta guitarra Que traje de allá Muy bien Muchas gracias Gente linda Gracias Silvia Gracias Gracio Marina Bueno Nos vemos La semana que viene Si Dios quiere Sería el viernes La otra semana El viernes Estaríamos con Virtual Nos vemos Muchas gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos